Asistir de forma ágil y mejorar el tiempo de respuesta son los principales objetivos de las patrullas policiales de atención rápida a los accidentes de tránsito, las cuales se encuentran distribuidas en diferentes tramos de carretera. Todos aquellos accidentes que ocurran en la vía pública con la tónica y la lógica de que se disminuya uno el tiempo, que se logre la investigación rápida y una satisfacción de la población y lo más primordial no atrasar el tráfico vehicular. Se ha dispuesto la cantidad de tres microbuses, uno en el sector de Metro Centro, el otro en el sector del 10 y medio carretera Masaya y el otro en el 7 Sur, para atender cada uno en el rango de actuación, pues, de acuerdo a la demarcación en los accidentes que están previstos. La población ha sido beneficiada con esa nueva modalidad de atención a los accidentes de tránsito, que ha generado una percepción positiva con la respuesta oportuna. Me alegro porque están trabajando muy bien ahora, no se dilata tanto tiempo, la gente estará esperando un choque para que venga la policía, pero ahora están trabajando muy bien, me gusta. Muy bien, pues, porque no atrasan así el proceso de ejecución, pues, a llevar el croquis del levantamiento del choque, verdad, de lo que haya. Y, pues, es algo rápido, pues, y así también no atrasa el trabajo de las personas. Ahora tratamos de estar lo más rápido en el lugar. Desde el momento que nos informan del accidente, 10 minutos, lo más tardar, a llegar al lugar que nos designa nuestro jefe superior por vía radio. Para garantizar la atención integral al ácelos implicados en un accidente de tránsito, la Policía Nacional realiza capacitaciones en temas de levantamiento de croquis, así como también atención ciudadana y psicológica, para fortalecer esta labor. La importancia es brindar el conocimiento a todos los compañeros, brindar una mejor atención a la ciudadanía y refrescarnos y atender bien a la población. La gente espera, pues, satisfacción y, sobre todo, pues, que se haga un buen levantamiento. Y esto nos ayuda, nos da reforzamiento en cuanto a este seminario de capacitación para poder llevar una sola línea de trabajo, verdad, sobre todo para que la gente esté satisfecha del trabajo de la policía en cuanto a la investigación de accidentes de tránsito. La Policía Nacional continuará trabajando por mejorar este protocolo de atención, garantizando que la ciudadanía tenga mayor seguridad ante un accidente en la vía.